Sin dudas el 2013 va a quedar en la memoria de los argentinos porque ocurrió un suceso impactante, ¿vió Doña? El Vaticano andaba flojo con el marketing y decidió hacer ruido eligiendo un papa argentino. ¿Cómo olvidar cuando tras la fumata blanca se anunció el esperado Habemus Papam? Y se supo que era Don Bergoglio nomás. Explotaron de alegría los medios, las redes sociales y el pecho de todos los compatriotas. ¡Vamos, Francisco Caral! Anuncio Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Papa Argentino tituló el diario español El País destacando que es el primero latinoamericano así como se trata del primer jesuita. El ABC resaltó su frase de que lo fueron a buscar al fin del mundo. En Estados Unidos, el New York Times destacó el nuevo papa Bergoglio de Argentina. Le Monde, Francia, escribió un jesuita austero y moderado. Que pueden observar, se ve a Diego Armando Maradona. Que la chucue. Entre tanta emoción por tener un papa 100% industria nacional recién designado representándonos en el Vaticano, no podía faltar que nuestra cultura cabulera diera la nota. Porque no sabemos si habrá sido por obra del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que en la lotería los números también lo eligieron a Bergoglio. Pero esto no fue todo, porque en la nacional matutina vio la luz el 8.235, exactamente el mismo número de socio que tiene Bergoglio en el carnet de club de San Lorenzo de Almagro. A cruzar los dedos. En las quinielas nacional y provincial nocturnas salieron respectivamente el 40, que es el cura, y el 88, el papa. Abrí la boca, ahí va la hostia. Llevaba pocos minutos de recorrida, cuando paró para darle un beso a un nene que algún día comprenderá el significado profundo de ese gesto. Solo un instante después, Francisco volvió a frenar y ahora sí se bajó del vehículo para acercarse a un hombre con discapacidad, sostenido en brazos por su familia. El cariñoso saludo del papa respondió con una enorme sonrisa de gratitud. Nunca borró la sonrisa de su rostro. Una media hora que le tomó llegar a la explanada de la Basílica de San Pedro, donde lo guardaban mandatarios de todo el mundo y representantes de otros cultos. Pero también un cartonero. Las banderas del mundo seguían flameando. También la del club de fútbol, del que Francisco es hincha. Le regalaron la camiseta de boca a Diokovic. Y él dijo, no, yo quiero la de San Lorenzo, quiero ser del equipo del papa Francisco. Así que rápidos de reflejo los dirigentes de San Lorenzo, ya le hicieron el carnet de socio, así que San Lorenzo suma un nuevo socio importante, un nuevo socio famoso. Es el número dos del mundo del tenis, es Diokovic. Un papa americano. Un papa americano. Y bueno, Chiche, si lo pidió el papa, ¿cómo no iba a ganar San Lorenzo? Un partido increíble, realmente casi milagroso lo de San Lorenzo, porque claro, lo pidió el papa y San Lorenzo realmente jugó muy mal en Santa Fe, pero terminó ganando. Increíble. Y para todo el que gane San Lorenzo. Francisco lo pidió y Dios lo concedió. El primer milagro se cumplió desde que Bergoglio fue elegido como sumo pontífice. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ganó San Lorenzo y milagrosamente. Fue 1 a 0, jugando con un hombre menos durante 60 minutos y con un tanto convertido en contra y con la mano. Y que gane San Lorenzo. Con la ventaja que da haber comenzado desde el Vamos haciendo milagros con los santos de Boedo, el sumo pontífice cumplió con el protocolo de saludar a los distintos jefes de Estado que acudieron a la Asunción. Y en primer lugar lo hizo con nuestra presidente Cristina, que no tuvo una idea más original que llevarle un mate de regalo. De los diferentes países, las delegaciones que se acercaron para brindarle el saludo. Y la primera fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo este encuentro breve, por supuesto, pero por lo que es este momento bastante extenso. Tuve una pequeña charla, un apretón de manos. Un papo americano. Un papo americano. Un papo americano. Es muy lindo. Y yo se gustó el chato porque lo he visto, bueno, y no sé si se ve en tu cuentito allá así. Y esto es un equipo de mate, los de Argentina trabajan, las prestigiosas por trabajadores argentinos. Y azucarera. Bueno. Pero por ahí viene alguno que te gusta y tiene que complicarlo. Pecito. Y bombilla. Muchas gracias. No, por favor. No puedo tocar. Ay, no, no voy a tocar. ¿Puedo tocar? Tocame toda. Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nunca nadie me dio. Ni tu papo me dio. Ay, por favor. El desembarco en la Santa Sede de un papo americano y como si fuera poco argentino, trajo aparejado un combo bien latino, ¿viste? Porque por estas pampas bendecidas, los cartoneros de siempre aprovecharon la buena nueva y salieron a chapear con que son conocidos, vecinos o que fueron los primeros en agregarlo al Facebook. Pero arranquemos por el Papatour, que rápidamente se implementó como flamante atracción turística. Era la casa donde vivió hasta los 15, 20 años aproximadamente. Hola, buenas noches. Sobre todo había una, un, la casa, la casa de acá a la vuelta, en donde él vivía y recorría para ir a la misericordia, porque fue uno de los primeros varones del colegio misericordia en el jardín de infantes. ¡Pero me nefrea! Recorría la calle Francisco Bilbao. Y la iglesia se llama Santa Francisca Javier Cabrini. Eso fue hace 45 años. Y quién sabe si no es el motivo, la inspiración de este Francisco. Antes era el antes y el ahora es el ahora. Fue el padre, fue, la confirmó mi hija. Yo cuando llegué a mi casa, mirá. ¡No! 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 Lo que me duele es que no me crean. ¡No! 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 Te lo pido, por favor. ¡No! ¡No! Te lo pido, por favor. ¡No! ¡No! ¡No me jodas! A esta altura de la subaredonia podemos afirmar que la elección del Papa Argento generó un revuelo mayor que si hubiéramos salido campeones del mundo. Porque cómo dejar de sentir alegría cuando el orgullo es tan grande. Y si el diablo quiere meter la cola, que se cuide. Porque ahora las fuerzas celestiales tienen nuestra bandera. Ahí yo parlo mucho benitaliano. Quien no prega al Señor es prega al diábolo. Cuando no, si confesa a Jesucristo, si confesa la mondanidad del diablo. El demonio. No voy al limusín, voy en micro, ¿eh? Eso es lo que dijo Jorge Bergoglio, me voy con los muchachos. ¡Que siga, 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 siga el baile! Recién veíamos la foto también del hotel, de la habitación. Que... ¡Espíritu! Nuestro querido Francisco viene pisando fuerte, como esos equipos que ganan, gustan y golean. El Papa Argento no para de despertar el aliento de la hinchada mundial con cada uno de sus actos. Por eso su santidad desde acá lo bancamos con fervor. Y le deseamos que Dios lo bendiga.